Hoy la sociedad nos exige grandes retos y la universidad es consciente. Nosotros como Uniminuto tenemos dos grandes herramientas, herramientas que hacemos llegar a través de la pastoral. Innovación y creatividad. Qué interesante unir esto y con ellas vamos a encontrar un nuevo modelo, modelo evangelizar. Salir a la experiencia espiritual, decirle a los jóvenes, a la comunidad universitaria en general, que juntos podemos transformar la sociedad. Tú eres un hombre de creatividad, tú eres una persona de innovación. Si nos unes vamos a entrar en el proyecto fantástico, descubrir las grandes verdades que anuncia la pastoral a la luz del evangelio. Bienvenidos.